Sin lugar a dudas, hablar de Argentina es hablar y recordar de un sinfín de personajes ilustres e icónicos de este país que marcaron trascendencia no solamente en Argentina, sino en países vecinos. Pero sin lugar a dudas, hay una en especial que no puede pasar desapercibida y que siempre es recordada por cada uno de sus habitantes. Entonces, hablemos de Eva María Duarte. Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina, un pueblo muy humilde, muy cercano a Buenos Aires. Eva María, cuando cumplió la mayoría de edad, se cambió el nombre, lo invirtió mejor dicho, ya no era Eva María, sino era María Eva Duarte. Lo hizo con el fin de tener un nombre mucho más a su agrado. Ella nació, como les comentaba, en 1919. Cumpliendo la mayoría de edad, se cambió la fecha de nacimiento y ya no era 1919, sino la cambió a 1922. ¿Por qué? se preguntarán. Bueno, se lo cambió por una sola razón, porque ya no quería ser una hija ilegítima. Lo hizo, puso su fecha de nacimiento en 1922, para así poder haber nacido luego de la muerte de la esposa de su padre, que no era su mamá, obviamente. Bueno, ella creciendo se fue afianzando mucho en la política. Digamos que no era una persona que tenía mucha experiencia siendo política porque era muy joven, pero digamos que había nacido con ese don innato. Ella, en 1945, contrajo nupcias con el presidente Juan Domingo Perón. Era un militar argentino, como muchos saben. María Eva siempre le gustó la ayuda social, la labor social. Muchas de las personas la recuerdan con mucho cariño, por muchos favores que le han hecho. Incluso en los peores momentos de España, ella decidió viajar a España y poder ayudar ahí. Sí, Editha Perón contribuyó y ayudó y fue pieza clave para que exista la igualdad y la equidad entre los derechos del hombre con el de la mujer. Sobre todo en el aspecto de votar en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque ella ya estaba cansada del machismo. Que la mujer solamente sirva para estar en su casa, para criar a los hijos y para hacer los quehaceres. Y los hombres tengan derecho a votar, a trabajar y a ser libres e independientes. Hablemos un poco sobre los últimos años de Evita Perón. A Evita Perón aproximadamente entre 1947 y 1948, comenzó a sentir unos dolores en el estómago. Algunos le decían que era el páncreas. Otros le decían que era el cuello uterino. Pero todavía nadie daba a ciencia cierta y diagnosticarle exactamente cuál era su mal. Ella tenía un doctor de cabecera, que siempre la atendía, que era el doctor Pinocchieto. A ella, posteriormente, cerca de los años 50, le diagnostican que tiene cáncer al cuello uterino. El presidente Perón en ese momento decidió que nadie le diga la verdad. Solamente le decían que estaba mal del páncreas o que era una apendicitis. Supuestamente la operaron de una apendicitis. Pero realmente la operaron por su cáncer, que era el cuello uterino. A ella le mintieron que le iba a operar su médico de cabecera, el doctor Pinocchieto. Pero realmente no fue ella, sino fue un doctor norteamericano. Ella nunca supo la verdad. Incluso el presidente Perón le hizo una distinguida celebración al doctor Pinocchieto por la exitosa operación que le había hecho a Evita Perón. Posteriormente, se fue agudizando y agravando la salud de ella. Al punto de que ella casi ya no podía caminar, ni mantenerse en pie, ni hacer las cosas por sí misma. Y solamente estaba postrada en cama. Pero aún así, siguió haciendo sus labores y ayudando desde el lugar donde estaban a las personas. Ella llegó a pesar incluso hasta 35 kilos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como le ocultaban la verdad de su situación, o de su salud mejor dicho. El presidente Perón había contratado a una enfermera de cabecera que la tenga las 24 horas vigilándola en su cuarto. Ella se llamaba María Eugenia Álvarez. Estuvo los últimos tiempos junto con ella hasta el último minuto de su vida. Ella cuenta que todos los días María Eva Duarte le gustaba pesarse en la balanza. Por lo cual querían ocultarle también el peso que realmente tenía. Ella pesaba en ese momento 35 kilos. Pero le habían cambiado en la balanza el tacómetro para que cuando ella se pese, vea que pesa 45. Ella obviamente no se la creía. Y le preguntó, María Eugenia, ¿yo peso esto? ¿Realmente peso 35 kilos? La enfermera le dijo, por supuesto señora, usted pesa eso. Y le dijo, no me estás mintiendo querida. Y ella le respondió, yo jamás le miento señora. Posteriormente fueron pasando los días. Aproximadamente dos meses antes de que ella fallezca, en una de las pasacalles, vamos a llamarlo así, que tuvo su esposo. Ella tenía una mentalidad tan política y daba la vida por Juan Domingo Perón. Que a pesar de que ella no se podía mantener en pie, ni valerse por sí misma. Por obviamente el grado tan, tan defasto que ha estado en su enfermedad. Ella decide hacerse un corset entallado de yeso. ¿Para qué? Para que la mantenga en pie. Para poder salir en el carro sin techo y poder saludar a toda la gente que pasaba a su alrededor. Mientras ella y el presidente recorrían las calles de Buenos Aires. Según María Eugenia Álvarez, hizo un testimonio de los últimos minutos e instantes de vida de Evita Perón. ¿Qué es lo que cuenta la enfermera de cabecera? Cuenta que en la noche aproximadamente, las 8 y cuarto de la noche más o menos, Evita Perón le dice, María Eugenia, acompáñame al baño a hacer mis necesidades fisiológicas. Ella prácticamente ya no se podía parar, absolutamente nada. Pero en ese instante le asombró, dice la enfermera, el hecho de que ella se pueda levantar por sí misma. Pero de igual manera ella la ayudó, le hizo sombra para que no se vaya a caer. La acompañó al baño, hizo sus necesidades fisiológicas. Entonces, Evita Perón se agarró y se asomó del lavatorio de manos, se lavó las manos, se miró al espejo y le dijo, Ya me falta poco, querida. A lo que le respondió la enfermera, sí señora, ya le falta poco para irse a dormir. Ella la miró y le dijo, no, ya me falta poco para irme, querida. Posteriormente, la enfermera la ayuda nuevamente a volver a su cama. La recuesta, la tapa, la enfermera se queda al costado sentada, vigilándola. Y simplemente en ese momento, falleció Evita Perón. Evita Perón fallece el día 26 de julio de 1952. Para ser mucho más exactos, a las 20 horas con 25 minutos. Ahí no queda toda su historia. Eso es una parte. El final realmente es mucho más trágico. ¿Por qué? Luego de su muerte, su familia, de Evita Perón, como eran muy católicos, querían rendirle homenaje como normalmente se merece. Un velorio común y un entierro, obviamente, en el cementerio más ilustre e icónico de Buenos Aires, que es el cementerio de las Recoletas, donde se encuentran una gran cantidad de personajes distinguidos del país. Pero bueno, obviamente los peronistas tenían muchos contendientes, muchas personas que no estaban a favor con su partido político. Perón lo que hizo es, mandó embalsamar con una persona que obviamente era muy, pero muy experimentada en este tema de los embalsamamientos y mantener los cuerpos en perfecto estado. Lo contrataron, una vez que el cuerpo fue embalsamado, desafortunadamente raptaron el cuerpo. No solamente contentos con ello, el cuerpo se lo llevaron, lo maltrataron, lo lesionaron, le fracturaron las rodillas, le rompieron la nariz, le volaron un dedo, lo pararon el cuerpo en brea caliente. Obviamente abusaron también del cuerpo. ¿Y cuánto tiempo creen que el cuerpo estuvo así? ¿Un mes? ¿Dos meses? Eso fue en 1952. El cuerpo recién lo dieron en libertad 23 años después. O sea, en 1975, ¿pueden creer ese macabro y espeluznante hallazgo y suceso que se vivió en ese momento? El cuerpo estaba en Europa. Lo trasladaron a Milán. Posteriormente de Milán lo llevaron hasta España. Y luego de España, en 1976, la familia logra repatriar el cuerpo. Y el cuerpo estaba intacto. Obviamente, la familia también pagó a un restaurador de cadáveres para que la puedan maquillar y le puedan dar también los homenajes que le corresponden a una persona de su envergadura de Evita Perón. ¿Pero qué pasaba? Los peronistas le dijeron que era algo muy riesgoso poder sepultarla como las personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque si la sepultaban netamente en un nicho o de repente la enterraban, los antiperonistas podrían ir por las noches y de repente podrían exhumar el cadáver y robarlo y nuevamente poder tener ataques contra ella. Por ello es que para salvaguardar la integridad de su cuerpo fallecido de Evita le pusieron unas condiciones a la familia de ella. Le dijeron que tenían que primero construir un mausoleo de un material muy resistente, aproximadamente medio metro de ancho de las paredes. Le dijeron que tenía que estar enterrado 6 metros bajo tierra, un equivalente de dos pisos y taparlo también con una gran calidad de cemento. Y eso es lo que hizo la familia. Por eso es que hoy en día lo pueden encontrar el cuerpo en un mausoleo muy reconocido dentro del cementerio de La Recoleta, que queda justamente en el barrio de La Recoleta. Ahí pueden encontrar que diariamente miles y cientos de personas acuden a ver justamente ese mausoleo. Hay una gran cantidad de personajes ahí, pero sin lugar a dudas uno de los más visitados es Evita Perú.